de Noticias S.I.N. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S.I.N. Les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan a través de Colorvisión y por supuesto a aquellos que están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta deberán cumplir prisión preventiva como por el presunto desvío millonario de fondos públicos a través de la denominada Operación Calamar mientras que el ex ministro Gonzalo Castillo y el resto de los supuestos implicados en la trama serán enviados a prisión domiciliaria y otras medidas de coerción dictadas este miércoles por la jueza de la instrucción Kenia Romero. El ministerio público adelantó que solicitará a la Suprema Corte la designación de un juez para comenzar el proceso contra el diputado Sergio Moya. Tenemos cobertura en equipo y vamos a iniciar con Aris Beltré en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes Aris. Saludos, así es la jueza Kenia Romero dispuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, además contra el ex administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, quienes deberán cumplir la medida impuesta en la cárcel de Najayo. De inmediato la defensa de ambos imputados calificaron la decisión como un atropello. En tanto el ex ministro de obras pública y ex candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo se le impuso arresto domiciliario, presentación periódica y una garantía económica de 20 millones de pesos. Al establecer que es una investigación compleja, decidió imponer una medida de coerción para garantizar su presencia en el proceso. Lo que no cambia la vida de Gonzalo Castillo porque desde el 5 de julio del 2020 Gonzalo Castillo solo va a su trabajo y las únicas dos veces que ha salido del país ha pedido permiso. Lo más importante que el tribunal le valoró que el señor Gonzalo Castillo no representaba peligro de fuga. Porque bien pudo haber sido una libertad, porque nuestro cliente de verdad no ofrece ningún peligro de fuga, pero fue una decisión sopesada por el tribunal y nosotros la gastamos. Además, a 16 imputados restantes se les dictó arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida. En el caso del excontralor Omar Camaño, la jueza dispuso presentación periódica y una garantía económica. El tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada. Y en tal sentido declaró la complejidad del proceso. Por igual, vale decir que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Asimismo, Jenny Berenice Reynoso adelantó que en las próximas horas solicitarán a la Suprema Corte de Justicia un juez especial para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación en contra del diputado Sergio Moya. La política de este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público de acuerdo al Estado de Derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace prácticamente de trabajar 18 horas al día para hacer casos fuertes. De inmediato, los abogados de los imputados informaron que trabajarán en las diligencias procesales para coordinar el traslado a sus residencias debido a que el Poder Judicial labora hasta este miércoles, Santos. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.